mira qué guapa soy y tú y tú qué coño siempre he querido ir así por la vida ligera como el aire fresca sí creo que es una buena palabra vale es la primera vez que jugamos a un san andreas online hostia ven aquí ven aquí que te violó pero mira el coche sí que me ha envainado a ver que voy para ya vale a ver que la vieja te asesina niño malo niño malo ten un respeto a tus mayores aquí pero no le dejes que se me estaba mirando como bailaba es buena persona en el coche una vez que diera un coche trotinado es más voy a ayudar a matar a ese por mala persona al del coche o al otro al otro el del coche se quiere medio hoy es que no te da pena arrollar a unas pobre anciana a mí no killen dime súbete al tren y la verdad que la cámara es un poco aquí hay que estar escribiendo no pero para éste sí ya lo he puesto a pues me voy yo sola adiós espera 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 chacha espera a la vieja tran o tram barra tram no va claro porque estoy yo adiós ay que perra adiós venga os voy a matar todo saca faca 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 jajaja mira como corre la vieja mira como corre la vieja jajaja mira la vieja motera lo le porqué me ponen una rosa porqué me ponen una rosa jajaja ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me vas? ¡Killen! ¡Killen! ¡Por tu culpa! ¡Por mi culpa, dice! ¡Killen! ¡Vamos a ver cómo se estrella! ¡No me estrello! ¡Lol! ¡Adiós el árbol, tío! Espérate, que aparco ¿Aparqué? Súbete, que te doy una vuelta Súbete, que te doy una vuelta ¿Cómo me bajo? F... Vale A ver si paras... ¡Para! ¡Para! ¡Que andas loca! Mira, está uno bajado y todo, diciendo ¡Esta está loca! ¡Eh! ¡Que me va a quitar la moto rosa! ¡Eso es gay! Pues le quito yo la moto ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Killen! ¡Que vas a un tonto conmigo! Pues te pongo los cuernos No, espera, que ¿dónde estás? A ver... ¿Dónde vas a estar? En el helicóptero ¿Dónde estás? Estás todo el rato para arriba y abajo ¡Súbete! ¿Cómo? ¿Con AF? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Killen! ¡Killen! ¡Me acabas de echar! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué coño ha pasado? Yo qué sé, que ahora me echaré a mí ¡No te dan pena una vieja! ¡Niño malo! ¡Toma! Nos estás robando tú por toda la jeta ¡Qué fuerte! ¿Torchocho? ¡Que soy de chocho! ¿Quien le es hijo de puta? ¿Por qué me maitas? Ahora tengo vuelo a escribir, ¿no te da vergüenza? Porque soy una vieja Venga, esto es bike, esto es una moto. Claro, parkour en moto, que te esperaba. Pero bike es bici. Bike también, creo que es moto. Vale. Oh, que lo hizo bien a la primera. Dios, ese gemido ha sido de tu señora. Eh, no sé. ¿Qué? Y encima me caigo yo también. Como su voz de nuevo. Vale, ya. No me mates. Venga, tu primera o yo. Da igual. Que culito, moza. Es yo primera. Vale. ¿Y cómo se salta? Hostia, ¿qué? Salta perra. Capitulemos. Cochina, cochina. ¿No te da vergüenza ir así? No te da vergüenza. A ver si te vas a caer, de gracia. Ahí estoy, estoy. Ahí que voy, que voy, que voy, que voy, que voy. ¡Ah, esto sí es! ¿Dónde estás? Volando. Por abajo. Una vuelta a mí. Hola. Eh, eh, lo mejor. Así. Dime. ¿Quieres probarlo? Oye, es doble. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? No, pues toma. Toma. Pruebalo. 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 Que seguro que os ha sentado eso. Barato. Ay, ay, ay. Toma a mi puño. Pues... Es que... Oh, LOL. ¿Qué le ha pasado a mis tetas, tío? Por un momento. ¿Qué le pasaron? Venga. Espérate. Pues tirarte. ¿Y qué? Tírate. Y luego vamos a ver el paracaídas. No lo sé. Supongo que lo descubriremos por el camino. Vale. Oh, Dios. Tú manejas. Mira, soy un misil humano. Veo todo azul. No veo nada. Normal. ¿Qué quieres ver? Pues la tierra. Bueno, sí. Te veo a ti. Eso sería suficiente misión positiva. No creo. Soy un misil. Soy una puta misil. Oye, pues es cierto eso al final de que el dildo te llevó al cielo, ¿no? A ver si consigo ir donde ti. Ah, y lo abres con el click izquierdo. Hostia, qué lástima. Ahora sí que no voy a bajar en la vida, ¿sabes? Bueno, ahí te quedas tú. Bueno, pues lo cierro. ¡Ay, que ahora no tengo! ¡Ay, que ahora no tengo! ¡Ay, que ahora no tengo! ¡Pfff! ¡Te vas a morir! ¡Voy a morir! Madre mía, ¿pero esto cuánto dura? No lo sé. Yo antes de que llegue al esto ya se me ha reventado la prótesis. He muerto y no sé por qué. Ya se me ha reventado la silicona antes, tío. Ya he muerto. ¡Oh, Dios! ¡Uy! ¿Pero con qué me he caído? O sea, ¿ya me choqué? Sí, ya me pasó lo mismo, ¿sabes? Pero para allí no llego ni de broma. A ver, es que aquí hay como unas escalerillas. ¡Ah, vale! ¡Y yo intentando volar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Pire, por favor! ¡Vaya mierda! ¡Ay! ¡Calla! ¡Quita! ¡Que lo estoy consiguiendo! ¡Ah, ah! ¡Venga, que no me sigo! ¡Que te voy a ganar! ¡Weeeeee! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ah, ah! ¡Joder, tío! Pero... ¿En serio? ¿Cómo hago yo para conseguir...? ¡Ay! ¡Que me rajo! ¡Estoy toda la raza! ¡Escima consigo una purificación a mi pote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, dios! ¡Eh, mi coche va de lado, eh! ¡Venga, los santos! ¡Venga! ¡Hola! ¡Montate! ¡Montate! ¡¿Dónde?! ¡Conmigo! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Pero! ¡Y me remate el coche! ¡Pingaja! Eh, ah! ¡Pero si me monté contigo! ¡Corre! ¡Sube! ¡Corre, puta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, maestro! ¡Ay, te esperas! ¡Corre! ¡Ah! ¡Es que tenemos que saber hacer el grupo, me da a mi! ¡Eh! ¡Es que no se meten en grupo! ¡A mi no me llames esto que te doy! ¡Oye! ¡No le hagas nada con el coche! ¡Al coche! ¡Dios! ¡No se trajo a ti! ¡Eh! ¡Hija puta! ¡Me mató otra! ¿Te mató? ¡Sí! ¿Esto qué es? ¿El coche en San Andreas? ¡Sí! ¡Oye! ¡Pero coño! ¡Que somos compañeros! ¡Como compañeros! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Muata! ¡Ah! ¿Qué coño llevas en la cabeza? ¡Una caja! ¡Para que no puedan usar control mental en mí! ¡Acabas de quemarme y acabas de hacer! ¡Ja ja ja ja! ¡La pescadilla! ¿Por qué? ¡Porque eso está rosa! ¡Yo quiero este huevo! ¡Yo quiero romperlo! ¿Y por qué te caes cuando pigas? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Me da que sistema para evitar eso! ¡Es que alemán no se me da bien! ¿Sabes? ¿Chile? ¡Dime! ¡Ah no lo sé! ¡Como no me hablas ni nada! ¡Mira la ambulancia! ¡Vino a curarte! ¡Ja ja ja ja! ¡Cuidado! ¡Que de la ambulancia me da un poco de miedo! ¿Sabes? ¡Tú! ¡Dame una limosna! ¡O te parto el coche! ¡Te van a partir a 5 puestos y a roleplay! ¡Ja ja ja ja! ¿Por qué no me dejas robarle? ¿El coche? Porque... Es mucho trabajo. Me voy a romper el coche a puñetazos. Ahora mismo me estará reportando directo. ¡Tía! ¡No se puede conducir vehículo! ¡Elige server caca! ¡Ya te digo! ¡No se puede hacer nada! ¡Te odio! ¡Mira al final! ¡Vamos al que estábamos antes y hacemos pruebas de carreras! ¡Te voy a matar! ¡Era el mejor servidor de todos! ¡Tenías todo a mano para hacerlo! ¡¿Por qué no dices que era malo?! ¡Un gatito morirá! ¡Bravo! ¡Maravé! ¡Súper a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Ainos! ¡Sos bebés! Gracias.